En el caso de los fanáticos, de los hinchas que recién estudiamos, se observó algo muy interesante. Siempre tuvieron frecuencia cardíaca alta, aún estando tranquilos y sentados. Pero esto digo, frecuencia cardíaca alta es por lo menos 90, 100, 110 por minuto. Es decir, taquicardia. Particularmente el hincha de boca, independientemente que sea de boca o de River, pero en este caso se dio en el de boca, no en el partido, sino después se produjo lo siguiente. Este es el electrocardiograma que registramos o parte del electrocardiograma durante los primeros 45 minutos, Rodi. Es un electrocardiograma con taquicardia, más de 100 por minuto, pero sin arritmias. La frecuencia cardíaca fue aumentando, la presión estaba bien, la oximetría también. Y después, ¿qué pasó? Y la violencia se complicó. Pero se complicó el electrocardiograma durante los disturbios. No esperábamos encontrar esto, aunque sabemos que hay eventos cardiológicos cuando hay catástrofes deportivas, por así decirlo.